Ya no es como lo pintan, no se vayan con la pinta Yo sé que traigo respaldo, pero no me ven hablando No me gusta a mí esa vida, ni que me digan malandro Por eso no me he enredado Cortedado y bien cortedo, pa' mis siestas un buen vino Con la banda tal vez grosso me gusta tomar tranquilo Por Nogales transitamos con algunos conocidos No todos son mis amigos Elegante siempre fino y en un carro deportivo Por las calles de Hermosillo paseando con mi cariño Altros locos nos jalamos, un cantante conocido Y que empiece a hacer buen ruido Como artistas disfrutamos del destino Pero no nos gusta ser reconocidos Compa Vamos a dar otra vuelta Vamos a cantar Un besito El Elegante siempre fino y en un carro deportivo Por la ciudad de Hermosillo paseando con mi cariño Altros locos nos jalamos, un cantante conocido Y que empiece a hacer buen ruido Como artistas disfrutamos del destino Pero no nos gusta ser reconocidos El Elegante siempre muy bien El Elegante siempre finirá con mi cariño El Elegante siempre finirá con mi cariño